Agatha Hay mucha gente que hoy preguntaba, bueno, caracol ni que decirlo, pero por ustedes decían, aquí nos toca Agatha, venimos de Agatha, está bueno tener a esa gente que nos sigue, ¿no? Claro, sí, realmente siempre agradecido con la gente que nos sigue, que nos apoya en los bailes, que va a todos los... A veces tenemos gente muy de la banda, que va con nosotros a todos lados y nos sigue y realmente está buenísimo, pasamos ahora. Primordialmente la gente del interior, ¿no? Como le pasa a la mayoría de las bandas que tocan acá en el Prado, digamos, que bueno, yo creo que la mayoría es el mismo público, digamos, ¿no? Por lo general de las mismas bandas, vamos a decirlo, que bueno que son piloneras de las bandas del interior, vamos a decirlo. ¿Qué tiene una banda del interior? Ustedes son del interior, aquí hay mucha gente del interior, básicamente nos está mirando mucha gente del interior. ¿Qué tiene una banda del interior que no tiene una banda de Montevideo? Fua, yo realmente ahí no sabría cómo responderte. ¿Más charanga tal vez? Me parece que es toda una historia, que también obviamente tienen las bandas acá, pero creo que hace 30, 40 años, Agatha tiene 37 años, creo que hace 35 años se escuchaba charanga y hoy por hoy se sigue escuchando. Siempre hay altos y bajos, pero siempre la charanga está y está. Se mantiene, digamos, se mantiene en una misma línea. También el tema de los ritmos, ¿no? Digamos que el Montevideo se escucha mucho a plena, vamos a decirlo, ¿no? Y son distintos estilos, digamos, un poco más serio, más lento, más dulce, más romántico, digamos así. ¿Cómo nació Agatha? ¿Dónde? ¿Por qué? Ahí te tengo que llamar el patrón que anda por ahí abajo. Villa Rosario, Villa Rosario. ¿Villa Rosario? Villa Rosario, más cerca de Minas, digamos, ¿no? Unos 30 kilómetros de Minas. Bueno, donde uno de los fundadores hasta hoy en día toca es el bajista de la banda y otro acompaña. Y bueno, fue más o menos ahí, hace 37 años. Más bien, se tocaba otro tipo de música, digamos, ¿no? Se tocaba más folclore, una onda, los iracundos, vamos a decir así, ese tipo de canciones. Y bueno, se fue evolucionando todo, como quien dice. Fue evolucionando, sí, pero vos podés creer que todavía hay gente de hace 20 años que está con la banda y que sigue laburando y siguen estando presentes. Y eso, o sea, que una banda tenga tantos años y que realmente tenga músicos hace tantos años. Porque por lo general, la delantera se va cambiando, alguna se va cambiando, lo que sea. Pero hay gente que está hace muchísimos años con la banda. Digamos, la base de los músicos, la mayoría tienen 20 años en la banda, digamos. Y el que no tiene 20, tiene 10. Puedo placer, ¿eh? Y nos vamos a divertir con ustedes un rato. Bueno, me alegro. Vamos arriba. La banda grande del interior. Eso, bien. La grande del interior. La banda grande del interior. Nos vemos, nos vemos. ¡Buenas noches, bravos! ¡Me bendito bien arriba de todo el siente! ¡Virás palmas, las palmas, las palmas arriba! ¡Ahí, noche, esta noche! ¡Vamos a estar jugando, atarrenando en el interior! ¡Con las palmitas arriba, estés! ¡Ya! ¡Ya! ¡Las palmas arriba! ¡Con las palmitas arriba, sí! ¡De esta manera, arrancamos 100% vivo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Horな тех tak! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hor menusar! No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Si conmigo te quedas No puedo que tu mujeras No me puedo caras Si tu la mano Y si para tu no pasaste Y si para tu no pasaste